Creemos que se necesitan soluciones también excepcionales. Y Ciudadanos va a proponer un gobierno de transición en la diputación, en el que estén todos los partidos políticos representados. Miren, si no fuéramos una Cámara de Elección Indirecta, hubiéramos pedido elecciones. ¿Qué es lo que correspondería? Que la ciudadanía de nuevo decidiera qué es lo que hemos de hacer. Pero dado que esto hemos de esperar hasta mayo del 2019, pedimos un gobierno de transición, donde no prime la ideología, donde no prime el partidismo, los políticos. Menos protagonismo para los políticos y más para el funcionariado. Para recuperar la dignidad de esta casa hay que darle protagonismo a los servidores públicos. Un gobierno técnico hasta mayo del 2019. Y esto es lo que va a proponer Ciudadanos. Al final, estamos en una institución donde gestionamos un dinero que nos viene del Gobierno central y lo que debemos de hacer es repartirlo con criterios de objetividad, de transparencia, de imparcialidad. Y qué mejor que apoyarse, que es lo que se debería haber hecho desde el minuto uno, con los técnicos de esta casa.